... ...concluyó la Semana Santa de nuestra localidad... ...la cual nos ha dejado un pleno... ...pleno en cuanto al tiempo, estaciones de penitencia... ...de todas las hermandades de Osuna... ...y ocupación hotelera... ...los días previos a Semana Santa... ...trajeron también consigo numerosos actos... ...los cuales ponen de manifiesto... ...el gran arraigo de esta fiesta en nuestra localidad... ...incluso, en edades muy tempranas... ...la ludoteca El Rincón del Duende... ...organizaba un desfile infantil de Semana Santa... ...donde se mezcló, la ilusión de los más pequeños... ...con la música que interpretó... ...la Agrupación María Santísima de la Encarnación... ...todo ello en el entorno de la Plaza Moedana Fátima... ...la Casa de la Cultura acogía también... ...la exposición de pasos de Semana Santa en miniatura... ...los cuales fueron realizados... ...por los alumnos del Colegio Rodríguez Marín... ...por otra parte, José Antonio Martín... ...primo de los cantadores, evariste Manuel Cuevas... ...se proclamaba vencedor... ...dentro del primer concurso de Saeta Sierra Blanca de Marbella... ...Manuel Cuevas, un año más... ...volvió a dejar bien alto el nombre de Osuna... ...por todos los lugares donde ha llevado su voz... ...en balcones e iglesias... ...y dentro de una inolvidable Semana Santa... ...el arraigo y la tradición por la Semana Santa... ...se harán de nuevo patente este sábado 26 de abril... ...dentro del XV Certamen de Procesiones Infantiles... ...que está organizado... ...por el Área de Cultura del Ayuntamiento... ...y que partirá desde la antigua Iglesia de la Merced... ...a las cinco y media de la tarde... ...la Plaza de la Merced, las calles Cueto... ...Plaza Rodríguez Marín, Carrera y Plaza Mayor... ...serán testigo del desfile que estará acompañado... ...por la Banda de Música Villa de Osuna... ...y la Agrupación María Santísima de la Encarnación.